En 1973, corrían tiempos felices para el franquismo. El caduillo vivía una época de lujo, esplendor y glamour. Todo eran reuniones sociales, salidas para dejarse ver por la ciudadanía española y teatro, mucho teatro. La actriz mimada del franquismo, María Rojas, homenajeada hasta la saciedad a pesar de su juventud, en este año representaba la obra de don Juan Tenorio en el Teatro Fígaro. Nada hacía suponer el trágico acontecimiento que ocurriría, y con este la debacle del régimen. En un momento de la obra, la actriz se disponía a representar su muerte, cuando todo se tornó muy real. Cuando se pudieron dar cuenta de que algo ocurría, la actriz ya había fallecido. Las circunstancias de su muerte aún no sido esclarecidas, y son muchos los que hoy afirman que María Rojas fue asesinada por celos de su éxito y por ello, María jamás abandonó el teatro y sigue rondando al Fígaro, siendo ya conocida como María Rojas, el fantasma del franquismo. Vengo siempre a este teatro porque María, mi mujer, murió aquí en el escenario, interpretando, y parece ser que durante todo el tiempo que ha transcurrido están ocurriendo cosas aquí que hacen pensar que ella sigue aquí de alguna manera. De hecho, yo cuando vengo aquí me la sensación de que estoy con ella, de que la siento. Yo estaba muy enamorado de ella y lo sigo estando porque pienso que está aquí, no sé dónde, pero en algún sitio tiene que estar. ¿Sabes? Una sensación de que tengo a alguien al lado. Nunca he visto nada, pero hay tanta gente en ese teatro. Hay mujeres a limpieza que se han ido porque oían ruidos, porque había movimiento de cosas. Hay actores que dicen que alguien encima del escenario se han movido cosas y yo estoy convencido que la mató una una segundona, una amargada, una actriz de mierda, que lo único que quería era figurar. Entonces, yo pienso que tiene una cuenta pendiente con ella y vengo aquí continuamente porque sé que un día u otro se va a manifestar. Dicen que estoy tarado y que estoy hecho que soy un chiflado, pero yo vengo aquí todas las semanas sabiendo que un día u otro va a aparecer. Ya ese monstruo que la mató, que aún sigue vivo, creo que mi mujer me dará alguna prueba para que la podamos condenar. Aunque sea lo último que haga en mi vida, tomaré contacto con ella y aclararé lo que pasó. Lo cierto es que Francisco Rojas, su marido, no es la única persona que dice haber sentido su presencia e incluso hay gente que afirma haberla visto por los pasillos y camerinos. Pues nada, llevo cuatro años trabajando aquí en este teatro y hace como cosa de un año oí ruidos en el cuarto de baño, en la bajada del cuarto de baño y entonces salí a ver qué pasaba y vi cómo bajaba, cómo descendía por las escaleras una mujer vestida de negro. Entonces la seguí escaleras abajo y vi que se metía a la derecha en el cuarto de las calderas. Entonces me asusté mucho y no sabía qué hacer. Subí a la taquilla y no sabía si llamar por teléfono a alguien o qué hacer. Y lo que hice fue encerrarme en la taquilla hasta que fue la hora de la salida. Durante los ensayos o actuaciones también han ocurrido cosas, incluso a gente que no tuvo nada que ver con todo aquello. Todo el mundo sabe que cualquier cosa puede pasar ya que este fantasma es capaz de todo. Yo no es que haya investigado sobre el tema, sí es verdad que aquí dicen que falleció una actriz, una mujer. Recorre el mismo camino que recorría en el escenario, el mismo camino que hacía cada noche. Esa actriz lo recorría justo ese mismo y si estás en medio te puede tocar, te puede tocar notas o un... De alguna manera intenté levantar la mano derecha para hacer un gesto y se me levantó lo que es la izquierda. O sea, como si una presencia, una energía empujara de aquí abajo y tirara de aquí para arriba. Decorados que se caen y siempre se caen de la misma manera y en el mismo momento, o sea, ese tipo de cosas. O sea, cuando dicen que los fantasmas atraviesan las paredes, no todos los fantasmas atraviesan las paredes, normalmente lo que hacen es recorrer el camino que recorrían, siempre, habitual, y si hay una aparece en medio, si alguien ha puesto un muro, pues lo atraviesan. En este caso, si estás en el escenario por donde estaba ella, de alguna manera notas... Vamos, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Yo realmente te digo que de alguna manera notas como algo te pasa, ¿no? La teoría más popular conocida por todas las bambalinas nacionales y sobre todo las de Madrid es que María Rojas tiene una cuenta pendiente y por ello no puede irse de su teatro Figaro. Lo que no se ha logrado esclarecer es si la cuenta pendiente es con su novio o con su compañera de reparto en aquella fatídica obra, Valentina Moreno. Soy escenógrafa, he trabajado en este teatro en el que murió, pero no me gusta nada. Incluso hubo una denuncia por parte del marido de esta chica. Sí, 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 dicen que vaga por aquí y que todo el mundo piensa que mi madre la mató, pero es que no, eso es mentira. Mi madre luchó muchísimo, lo pasó muy mal, después de aquello le costó muchísimo volver a encontrar un papel. Todos los directores no es que no la quisieran, pero cogían a otras antes y no voy a creer que mi madre asesinó a una persona. Oigo cosas cuando estoy aquí, cuando hablo de esto, si no hablo de esto no pasa nada. Y lo siento, pero no quiero seguir hablando. Perdonadme. Asesinato o no, suicidio o conspiración, lo cierto es que existen muchas pruebas que certifican la existencia de este fantasma. Muchos teatros inventaron sus historias de fantasmas para añadirse un halo de misterio y criar curiosidad a los espectadores y aumentar la afluencia de público. Pero esta historia es más que un mero cuento o leyenda popular ya que rebasa cualquier frontera y con las pruebas a la mano está en cada uno creer en ella. Gracias.